La cadena le brilló en lo oscuro Vuela va a cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el Charlotte Jordan en los pies Pa' moverlo como es chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao perfume arrebatá Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de velo hacia Te ha dejado viciado y decir chao chao Un chulo como tú así como me gusta Una mala como yo solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Constitución de delincuente que me pone puta Tiene chicas de carros que a mí me dan otra Cuando me ve bailando la voz se sofoca Me está pidiendo que se la ponga en la boca Le embarró la cara y le chupas Brille así loco Te brilla la cadena y a mí me brillan la green Ya me di cuenta que tú te has puesto pa' mí Me lleva pa' lo oscuro todo lo que me va a decir Me lleva pa' lo oscuro Me lleva pa' lo oscuro La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un puro Tiene cara que me va a meter a duro Es un papi que tú eres muy chulo Con mi mami lo deseo seré Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chelo, yo no me lo que Vemos bailo como bailé Dulo, chulo Que eres buena y en la cama voy duro Dulo, chulo Mami, si tú quieres me dices chulo Dulo, chulo Que eres buena y en la cama voy duro Dulo, chulo Dulo, chulo Pégame ese culo Ay, tú mío Mami, yo te juro Que si pa' ti yo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo Pásame del culo La vega te mueve, te mueve, tú no querías fuerte Pégame ese culo, tú no tienes billete Te lo to'o, si te caes yo te subo Pero no me dios, el pecado se comete Chiquitita con una llave grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca A nana chingo para no se enamora Mami, te huye suyo El pecado de mayor no me pone mal Chulo, chulo Chulo Tienes caras que en la cama te da duro Chulo, chulo Yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tiene cara que la cama te da duro La cadena le brillo en lo oscuro Hey, it's Vérnico Toquicha, toquicha Marcial Marcial Toki, Toki Marcial 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 Con la toquilar, yungi, pola marcial Con la toquilar, yungi, pola marcial Con la toquilar, yungi, pola marcial Chulo, chulo, chulo Tiene cara que en la caja te da duro Chulo, yo sé papi que tu alma es chulo Chulo, chulo, chulo Tiene cara que en la caja te da duro Chulo, chulo, chulo La cadena le brilló en lo juro Chulo, chulo, chulo